¡Apoyando nuestro folclor, Darío Maldión Poma! Y producciones musicales La Voz de Sargua Presentando al conjunto ¡Nuevo Amanecer de Huancabelica! ¡Saque, saque a su parejita! Tengo el corazón hecho pedazo Tengo el corazón hecho una herida Solo por quererte, ay amor mío Solo por amarte, ay vida mía Todas las noches paso solita Todos los días paso muy triste Solo pensando en tu cariño Solo pensando en ti, mi vida ¿Por qué sufres, Irma? Habiendo tantos solteritos ¡Así como yo! Solo yo miro a tu retrato En el silencio dentro de mi cuarto ¿Por qué te alejas, ay amor mío? ¿Por qué te marchaste, ay vida mía? Solo yo miro a tu retrato En el silencio dentro de mi cuarto ¿Por qué te alejas, ay amor mío? ¿Por qué te marchaste, ay vida mía? Para qué tanto llorar, para qué tanto sufrir Habiendo tantos amores, todos me quieren a mí Para qué tanto llorar, para qué tanto sufrir Habiendo tantos amores, todos me quieren a mí Y nos vamos al Cusco Ahí están los hermanos Julio y Leoncio Corrales Para peinar, para acosar En el Valle Sagrado de los Incas ¡Eso sí! ¡Guiabamba, Urubamba! ¡Tinta! ¡Antacalca! ¡Urco, Siguali! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Que siga, que siga, que siga! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay!